Bueno, en este video yo lo que intento hacer es explicar cómo trabajo yo, porque comprendo que hay mucha gente que ve mis videos, los sigue y a veces le cuesta entender cómo trabajo yo. Yo trabajo en procesos de tiempo, o sea, me refiero a procesos de dos o tres meses generalmente. Hay casos donde yo trabajo mucho más tiempo, depende la situación. Por ejemplo, en situaciones de sanación, sacar de tu mente, de tu corazón a un ex, a veces es algo que no se puede resolver en dos meses, sino que requiere un tiempo mucho mayor. El tiempo depende de la persona, depende justamente de la capacidad de perdón que tenga la persona. Eso requiere un trabajo interno. Entonces yo trabajo en procesos de tiempo. Dentro de esos procesos llevo adelante rituales mágicos, trabajo con energía, que sería la parte digamos más esotérica, que pueden ser limpiezas, endulzamiento, trabajo de abundancia, trabajo de protección, como cualquier otra persona que hace el trabajo que hago yo. Pero también trabajo el aspecto emocional y psicológico y lo llevo adelante a través de dos ejercicios que todas las semanas van cambiando. O sea, ¿qué se espera cuando la persona trabaja conmigo? Se espera que yo esté todos los días disponible para la persona, porque yo siempre acompaño la ayuda que doy. No es que simplemente digo hago un ritual y llámeme en 15 días. No, me puede llamar hoy, mañana, pasado, todos los días, de los dos meses que dura el proceso. Ahí estoy yo. Porque yo creo que esa es la manera de llevar adelante este trabajo, acompañando a la persona. Ahora, en los dos trabajos de tipo emocional, que pueden ser trabajos con el tapping, que en todo caso eso lo explico cuando la persona empieza a trabajar conmigo. Meditaciones, visualizaciones, trabajo con afirmaciones, con decretos, con otras herramientas de la ley de atracción. Entonces suelo llevarlo con algunos de estos ejercicios, el trabajo emocional toda la semana. Que a mí me parece fundamental para acompañar los rituales de magia. Si uno hace rituales de magia, por ejemplo, para la abundancia, para la prosperidad, y no trabaja desde el interior. Por ejemplo, que las carencias, si uno está vibrando en la carencia interiormente y hace un ritual de abundancia, son dos energías, dos vibraciones distintas. Porque el ritual puede estar muy bien hecho, y vos podés hacerlo con fe, con amor, pero resulta que interiormente vos estás vibrando en la carencia. Entonces sentís que no merecés esa abundancia que vos querés atraer justamente con el ritual. Y eso cómo se soluciona con el trabajo interior, con el trabajo de tipo emocional. Se comprende. Entonces yo sé que a veces la gente me busca y les es difícil entender todo esto de manera intuitiva. Como yo atiendo a mucha gente, yo realmente en este momento debo estar trabajando con más de 30 personas. Eso implica un tiempo, un compromiso. Normalmente a lo largo del año suelo trabajar con 30 personas, no más por mes. Y todos los meses dejo de trabajar con 2 o 3 o 4 porque se ha cumplido el ciclo, porque las cosas han resultado, porque las cosas se dieron. Entonces no tengo mucho tiempo para que cada persona que me consulta, y cómo son sus procesos. Bueno, yo busco que la persona intuitivamente lo entienda. Por supuesto que en esto uno encuentra a toda clase de gente. Yo no tengo ninguna garantía de que si yo a usted le pago, usted va a atenderme todos los días al teléfono. Entonces tiene que buscar a otra persona. Si usted resuena con lo que digo yo, no va a tener ningún problema conmigo. Es más, a mí me llama hoy, mañana, el año que viene, dentro de 10 años me va a encontrar en el mismo lugar. En la misma situación, desarrollando mi trabajo, porque es mi vocación, es mi camino, es mi misión, y yo la cumplo lo mejor que puedo. Ahora, como todos los días se presenta gente que yo noto que son buenas personas, pero no entienden absolutamente nada de todo esto, yo no puedo explicar todo esto, todos los días 20 veces. Entonces para eso tengo los canales donde lo explico. Ahora lo estoy explicando en vivo, y esta misma conversación va a quedar grabada, va a estar en YouTube, y bueno, en todo caso la ven las personas. Hay mucha gente completamente desenfocada y con un entendimiento muy básico de la magia. Entonces cuando buscan un brujo, creen que el brujo es, yo le pago, usted haga el ritual y está todo resuelto. Eso no es el tipo de trabajo que hago yo. ¿Por qué? Porque yo no creo en ese tipo de trabajo. Yo creo en el trabajo donde uno es responsable, también del cambio, donde uno interviene en la magia. No donde otra persona sea don Rodrigo, don Pedro, don Juan, doña María, el que sea. No donde la persona esa que ayuda me resuelve todos los problemas. No, sino yo, si quiero cambiar, si quiero transformarme, si quiero tener una nueva vida, una vida mejor, yo me tengo que hacer cargo. También yo tengo que tener el compromiso y para eso tengo que entender. Entonces hay mucha gente muy elemental, muy básica, que dice, no, yo pago y quiero que usted me resuelva todos los problemas. Entonces no tiene sentido mi ayuda en esos casos. ¿Por qué? Porque la persona no está entendiendo que internamente es la persona la que tiene que empezar a hacerse cargo del cambio. Porque el universo te puede tender la mano, pero tú te tienes que saber de agarrar de la mano para poder avanzar. Es muy importante lo emocional, lo psicológico, porque la gente suele creer que una limpieza mágica, energética, pránica, reiki, o la que sea, o yamanica, va a solucionar todos los problemas de energía. Puede equilibrarnos perfectamente, pero si nosotros con la mente nos desbalanceamos, vamos a desequilibrar la energía de nuevo. Y cuando las personas no entienden, siempre creen que es alguien desde afuera el que te está causando el daño. Y en la mayoría de los casos solemos ser nosotros mismos los que desequilibramos nuestra propia energía, porque no podemos gestionar emocionalmente una crisis de manera sabia. Entonces, para resumir, yo trabajo en procesos de dos o tres meses, a veces más tiempo, donde utilizo los rituales, la magia, los trabajos energéticos, combinados con trabajo emocional, psicológico, de crecimiento interior, ley de atracción, y voy acompañando todos los días. Y como soporte, utilizo el tarot, el péndulo, para ir chequeando algunas preguntas que quiera hacer la persona. Entonces, yo llevo los procesos míos de esa forma adelante. Lo último que digo, cuando las personas dicen, bueno, entendí todo lo que usted dice, Rodrigo, resueno con todo su canal. Es 100% efectivo. Ya esa pregunta lo que muestra es que la persona no entiende nada. Entonces, ahí yo no trabajo con la persona. La persona me pide magia negra, no trabajo con la persona. La persona quiere pagar, pero no entiende que tiene que haber un compromiso interior, no trabajo con la persona. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es sencillo, ningún otro brujo se lo va a decir tan claro como lo digo yo. No tiene ningún sentido trabajar con una persona que no entiende. Más bien la persona tiene que experimentar otro tipo de magias, otro tipo de rituales, hacer su propia experiencia, ir madurando y empezar a entender que el crecimiento interior, la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, es fundamental para tener una buena vida. Y la buena vida no se tiene solo por hacer rituales, sino por hacerse cargo de la propia vida, como una persona adulta, porque nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Entonces, con esto intento explicar cómo llevo adelante el trabajo. Si usted resuena conmigo, me busca, para empezar, si no resuena conmigo, sugerencia, busque otro brujo, o tómese un tiempo para analizar mis videos, analizar lo que le responden otras personas que hacen este trabajo y saque su conclusión. Y lo mejor que le puede pasar a uno es elegir un camino de sanación, de bienestar, con una persona con la cual uno resuena. Si no es conmigo, será con otra persona. Y no hay nada malo de eso, ni yo lo tomo como algo personal. Y yo no me enojo simplemente porque alguien me consulta y me diga No, no trabajo con usted porque siento que usted no es la persona adecuada. Yo no lo tomo como algo personal ni nada. Entonces tampoco hay que tomar como algo personal que yo diga No trabajo con usted porque no entiende. Simplemente es mejor sinceridad, es mejor una gota de verdad que un océano de mentiras. Esa es mi manera de hacer este trabajo. Entonces hago este video específicamente para aclarar este asunto.